Tras cinco años de parón, la quinta edición de la Ocean Race o la Vuelta al Mundo a vela enciende motores para la celebración con salida desde Alicante el próximo 15 de enero. Es un auténtico placer el poder tener a toda esta gente durante dos días aquí en Alicante hablando de no solamente la carrera de la Ocean Race y presentando a sus equipos, sino que están presentando también cuáles son sus objetivos y cuáles son sus campañas en concienciación medioambiental porque es una faceta muy importante de esta Ocean Race. La carrera de este año va a ser increíble, va a tener uno de los tramos más duros de la historia y cuando todo eso va acompañado de políticas medioambientales tan importantes para nuestros mares, pues estamos de enhorabuena. Este evento durará un total de seis meses donde partiendo desde Alicante recorrerá lugares como Cabo Verde, cuya fecha de llegada se estima que sea el 22 de enero. La próxima parada será Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Seguidamente la Ocean Race llegará a los Estados Unidos, a Newport. Partiendo desde los Estados Unidos, la Race Ocean alcanzará países como Dinamarca, Alemania, Países Bajos y finalmente llegará a Italia, a la ciudad de Génova, donde se disputará la gran final el 25 de junio de 2023, donde tendrá lugar la regata costera el próximo 1 de julio. Bueno, desde Sociedad Proyecto Semático, desde la Consellería de Innovación y de Generalitat Valenciana estamos preparando ya este acontecimiento que está declarado como de excepcional interés público por el Gobierno de España, todos los preparativos para que tengamos un Race Vilas aquí en el Puerto de Alicante que sea de interés y con una grandísima programación para que desde el 7 de enero hasta el 15 de enero de este año 2023 todos los alicantinos y todos los visitantes puedan disfrutar de un gran conjunto de actividades para todas las edades y para todos los públicos. Habrá conciertos, habrá muchas actividades de innovación, habrá temas de sostenibilidad y sobre todo habrá una variedísima programación musical en la que todo el mundo pueda disfrutar. Esperamos que tengamos muchos visitantes y que al final la competición sea un éxito y ponga el nombre de Alicante en todo el mundo. Cabe destacar que habrá regatas costeras en los días previos a la salida de la etapa en Alicante, Ciudad del Cabo, Itajay, Newport, Argus, La Haya y Génova. Las costeras puntuarán de forma independiente para cada flota y el resultado actuará para resolver los empates en la clasificación general.